Aún en las tareas más pequeñas, hace falta que desarrollemos la atención suficiente para sentirnos realmente vivos, la atención suficiente para hacer con esmero lo que sea que tengamos para hacer, la atención suficiente para acompañar a otros en el camino hacia desarrollar el sano amor, la atención suficiente para amar el camino de ser simplemente un humano y ayudar a otros a que ese camino sea un poco más liviano. A los humanos, a los no humanos, en todo está la vida queriendo vivir.